Seguimos de los correones totalmente en vivo Su compa Ángel Vega, pura capilla récords Viejo Mar, que le compa Rigo Que le compa Sergio Compa Alex Todo bien, no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherados, rostros tapados al mando de un muchacho Uniformados, bien equipados por los ranchos Y si se empiezan las camionetas En caliente prenden las torretas Suena radio, siempre viene alerta Que se mueve, que reportan cerca Y va a chambear con Don Iván Soy de la gente del Chapo Guzmán No me muevan que me puedo enojar Me les presento, soy el Gavilán Copa Sergio Arrasquele viejo Ahí me ven Círculo la canapia en una duración Ahí con que Rigo, tapuada, laela y la jefe Y en mi uniforme Dos generales Y un pase pa' activarme Artesanales Y unos escaré Pa' pelearles Los del casco me sacan la vuelta Con batón, el tano, más que tienta Y F1 se jala la reña Tienen vestidos de marinela Y pa' chambear Con Don Iván Soy de la gente del Chapo Guzmán No me muevan que me puedo enojar Me les presento, soy el Gavilán Chau We Y yo me que no es Es ángel venga pa